PASO 1 Estar el hombre, estoy en el hombre UAH! 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 En el Pachuca Vamos a ver UAH! Bruyes! ¿Cómo les va? Les son los amigos Carlos y estamos aquí En el Estadio Azteca Va a variar llegando tarde Como en todos los videos Ya vamos corriendo Ya vamos a accesar para ver este partido de semifinales ¿Quién será? ¿Quién será el finalista? Ahorita vamos a ver en el partido de ida Cómo se va a poner Brothers ya estamos aquí dentro del Estadio Azteca Va el minuto Minuto 8 No ha pasado nada Pero X en la vida Y vamos a traerles el color Brothers y de a poco a poco Se está llenando el Estadio Azteca Se está llenando la verdad que es una Bonita bonita panorámica Y el Estadio Azteca se va a llenar al 100 Porque incluso afuera estaba hasta el queque Brothers no ha habido ocasiones de gol No ha habido mucha acción Pero lo que sí es que ya Me descontaron un jugador del Pachuco Un balonazo Un balonazo cañoncísimo Pero parece que ya se está reponiendo Brothers no ha habido nada, nada de acción La verdad es que ha sido un partido muy aburrido El ambiente está muy bueno Uy, uy, uy El ambiente está buenísimo Pero en la cancha está muy nivelado No ha habido casi jugadas prácticamente Nada más un buen descontón al del Pachuca Pero bueno, esperamos que mejore el partido Uy, 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 uy Suelta muy casi bueno Tan siquiera algo de acción Pero cerca, cerca Pachuca Y la Monuapa Y la Monumentalapa La verdad es que aquí en el Club América Pues ya no veo barras en ningún tipo de lado Hay algunas, pues algunas porras como de 20, 30 personas Pero la verdad es que acabaron Con la barra de la América O bueno, esa es mi apreciación Lo que se acaba de perder En la América No bueno, brothers Lo que se acaba de perder en la América Clarísima experiencia Y por si no ha habido muchas No, por si no se ve el tiempo Esta estaba Nada más era empujarla Y se la pierde la América El que perdona, pierde Y aquí se viene el Pachuca Se viene el Pachuca Uy, atajadón Atajadón de Memo, eh La veía adentro Pero otra vez se viene No, nada Pero atajadón de Ochoa Se acaba, se acaba El primer tiempo Esperamos que el segundo tiempo haya goles Por favor, Rashford No se va a venir con un 0-0 O algo así Esperemos Esperemos que haya goles En el segundo tiempo Brothers Esperamos que en el segundo tiempo Haya más goles El ambiente, como les digo Es sensacional Pero el espectáculo De la cancha No está haciendo nada Sensacional Bueno, esperemos que haya Mejor, mejor Segundo tiempo No, porque haya sido Un primer tiempo Malo Va a desmerecer el partido Esperamos un mejor Segundo tiempo Y se viene el espectáculo El espectáculo De medio tiempo En el Estranteca La verdad es que se ve De lujo Y aquí inicia el segundo tiempo Ahora sí que Venga el espectáculo No está en mis Pumas Siempre digo Venga Pumas Pero ahora no Venga el espectáculo Por favor Es el de Lame Estoy en el Lame ¡Gol de Lame! ¡Gol de Lame! ¡Gol de Lame! Se anima este asunto Por fin cae un gol No es que sea yo De la América Nada que ver Para nada Yo siempre sé de Pumas Pero Un día Qué bueno que sea Un gol Porque la verdad es que Está infame Infame El partido Y aquí se viene Al Pachuca ¡Nada! 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 ¡Cerca! No bueno Qué buen trancaso Qué buen trancaso Le metió La van casi Se no vino Hasta su casa Qué buen Qué buen trancaso Pero bueno El partido Ha estado Dos, tres ¡Uy! Se viene Lame Se viene Lame ¡Uy! Cerca Cerca Del segundo ¡Pachuca! Se viene el Pachuca ¡Nada! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! Y el árbitro No sé qué está haciendo Puede revisar Alvaro Qué está haciendo Vamos a ver Qué marca La gente expectante Bueno Vamos a ver Qué dice Y se va al VAR Se va al VAR El árbitro Vamos a ver Qué decide Yo la verdad No la vi penal La tenía aquí cerquita La vi penal Pero así como que Lo puede asegurar No Pero bueno Si es penal Y hay gol Más espectáculo Para uno Ahí viene el árbitro Vamos a ver Qué decide Penal 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 Y se viene Se viene el Pachuca Vamos a ver Gol Vamos a ver 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 Mozos brothers Mozos El Quintarritas Llegó Pachuca Mete el gol En el empate Les digo La verdad es que no se me hacía penal Pero bueno No tengo los elementos Para decirle Todo aquí No era penal Pero no Pero Con este marcador El América se la complica Muy Muy cañón Pues acaba de salvar el partido Uy Se viene Uy Cerca Cerca Pero desde este tiro Yo ya lo veo Lo veo cantar Un 1-1 Un empate Vaya en Pachuca A ver como se dan las cosas Pero No es un buen resultado Para el América Pero bueno No hay acá Unos 2-3 minutos Vamos a ver Si no hay un golecito Y se acaba Se acaba el partido No es un buen resultado Para el América Para Pachuca Es excelente Con un empate Con un empate Tiene para calificar En su casa Brud 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 Pues aquí ya saliendo Del estadio La verdad es que No es un buen resultado Para el América Es un mejor resultado Para Pachuca Pero pues todo puede pasar Allá en la Bella Irosa Y vamos a ver Cómo se da el partido Y pues bueno Y esto fue El color ¡Suscríbete al canal!